Doña Esperanza Peña Mirabal nace el 22 de marzo de 1937 en Palmar Abajo, Santiago. Fruto del matrimonio entre Luis Peña Méndez y Esperanza Mirabal. Fallece el 9 de diciembre del 2020. Con siete años, Esperancita se inició en el mundo de la cocina de manos de su abuela, quien fuera su gran maestra y se dedicó por muchos años a la organización de eventos como recepciones, matrimonios, cumpleaños y bautizos. Tiene tres libros publicados, Cocina Fácil, Entre Meses Fáciles para Ti y Hoya Mágica, este último con unas 263 recetas. Son varios los reconocimientos de Esperanza Litco. El Ministerio de Cultura le concedió el título de Maestra de la Cultura Gastronómica Dominicana en el año 2011. El Supremo Consejo del Grado 33 de República Dominicana, en su 158 aniversario, otorgó a la chef la medalla de la Orden al Mérito. Fue asesora gastronómica del Ministerio de Turismo. También tuvo a su cargo la responsabilidad de crear varias escuelas para la enseñanza y formación gastronómica y abogó por la inclusión en las universidades de una materia sobre comida dominicana. Defendió que nuestro plato, conocido como bandera, y que consiste en arroz blanco, habichuelas rojas y carne guisada, fuera considerado como el plato nacional y promovía que los restaurantes siempre lo incluyeran en su menú. Produjo programas en varios canales de televisión de República Dominicana y escribió artículos para revistas y periódicos, tanto nacionales como internacionales. Paseó sus conocimientos por decenas de países, siempre mostrando el orgullo por su amada gastronomía dominicana y con el deseo siempre latente de que la gastronomía dominicana fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gracias. 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 Gracias.